Tras cuatro años de reclusión en el Ceperezo de la Pila, sale libre el sacerdote José Carlos Contreras acusado de la violación y muerte de Itzachel Chantal González. Peligran los servicios básicos en el ayuntamiento de la capital por falta de liquidez y deudas por más de 1.200 millones. Afirma Mario García Valdés que no es tapadera de nadie, menos protector de victoria. El proyecto de regeneración del centro histórico no contempla solución al problema del ambulantaje y la prostitución en el primer cuadro de la ciudad. Afirma el secretario de Comunicaciones y Transportes, Joel González de Anda, que tarifas en la FENAPO son legales. La Secretaría de Educación da jalón de orejas a directora y maestros del Jardín de Niños Dolores Jiménez y Muro. Este jueves vence el plazo para que el Supremo Tribunal de Justicia emita un fallo en el caso de Hilda. El mando único policial libera a mujer de secuestro virtual en Río Verde. Abogados abusan de clientes en la zona altiplano, negocian sus casos al mejor postor. Diego Manuel Muziño renunció a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Soledad. Esta noche el Atlético San Luis recibe en Alfonso Lastras a los Pumas de la Universidad. La Secretaría de Educación de la Universidad.